1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Siente mi voz esta noche los dos Te haremos un pacto eterno De ilusiones y de sueños Sin traiciones ni secretos Dame tu calor, dame tu color Mágica maravilla Alúmbrame este tiempo Con tu ternura guajira Dame tu calor, dame tu color 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 Dame tu calor, dame tu calor 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 Gracias.